Muy buenas, soy ConoTaino, bueno, hasta aquí un vídeo de promociones, ¿vale? Esta vez va a ser una información de cómo vamos a hacer las promociones y digo vamos, porque ahora no voy a estar solo, ahora estoy, voy a estar junto con mi amigo de Patroclus, que bueno, aquí lo tenemos, su canal, un canal como estáis viendo, un 3600 suscriptores, yo este chaval no sé cómo lo hace porque cada día tiene 100 más, 100 más, 100 más, es imposible seguir el ritmo, no lo sé, no me quiere explicar su fórmula, no sé qué secreto tiene, pero bueno, la verdad es que va muy bien y bueno, pues él también hacía promociones y hace, ha querido hacer las promociones junto conmigo para que os podamos ayudar el doble, ¿no? Tanto que las promociones las vais a hacer en mi canal, o sea, vais a subir un vídeo como a mi canal, como un vídeo al suyo aparte os meteremos como siempre en el grupo ese de Skype que voy creando, no sé si crear otro porque en ese grupo de Skype vais a, en el otro participáis 70, entonces bueno, pues va a haber 70 gente ahí metida, entonces no sé si crearemos un nuevo, ¿cómo lo haremos? ¿vale? Entonces bueno, ¿qué decir? requisitos, siempre los primeros requisitos, ¿vale? Pues los requisitos van a ser primero, tenéis que tener como mínimo 5 vídeos subidos al canal, porque si no sabemos de qué canal hay vuestros canales, pues no os podemos dar promoción luego, como más requisitos tenemos que, tenéis que estar tanto suscritos a mi canal como al suyo, ya que los dos vamos a ayudaros, pues que menos que nosotros recibir vuestra ayuda, ¿no? Y otro requisito también bastante importante es como mínimo tenéis que traer a una persona de vuestra parte para que también participéis y se dé a conocer, ¿por qué de esto? Bueno, pues porque como hacemos un grupo de Skype donde ahí os vais a dar a conocer entre mucha gente, pues con más gente traigáis vosotros, más gente se va a poder dar a conocer el resto, entonces como eso lo valoramos mucho, como mínimo os incitamos a que traigáis a uno, sabemos que, bueno, pues es muy complicado mejor traer a cinco, pero uno, un amigo por lo menos tendréis que tener fijo porque quiera darse a conocer y participar, ¿no? en esto entonces lo vemos como un requisito muy importante, ¿vale? Entonces, bueno, ¿y cómo van a ser luego las promociones? Las promociones van a ser un vídeo que vais a subir a nuestro canal que va a durar de dos a cinco minutos, que va a tener calidad en HD y que tiene que estar hecho por vosotros, ¿vale? También, más importante, ¿quién va a ser promocionado, no? Pues esta vez vamos a cambiar el método de promoción para que os deis más, os impliquéis más, perdón, en estas promociones, ¿no? De manera que tenga más puntos sale, ya no va a ser al azar, ahora que tenga más puntos sale y diréis, bueno, ¿qué consiste estos otros puntos, no? Pues los puntos consisten, podéis ganar un punto por cada amigo que traigáis, de manera que participando, ya como mínimo vais a tener un punto, dado que como mínimo tenéis que traer a un compañero, a un amigo que se quiera dar a conocer en YouTube o quiera conocer a gente, ¿no? Entonces, bueno, por cada uno que traigáis vais a tener un punto y luego por cada comentario, en cada vídeo diferente vais a tener también un punto, ¿no? Vale meter cinco comentarios en el mismo vídeo, en plan de tú me escribes, yo te respondo, tú me respondes, no, eso no vale, en plan de, por ejemplo, en Patroclus, en el canal de Patroclus, pues le hais un comentario aquí, otro comentario aquí, otro comentario aquí, entonces, por cada comentario, en cada vídeo, que esto sumaría un punto, esto sumaría otro, tres, cuatro y así sucesivamente, entonces, bueno, entonces decís, bueno, es que yo no puedo llamar a mucha gente, es que esto no es justo, bueno, pues si tú puedes llamar a menos gente, entonces lo que tengas que hacer es darle, comentar más vídeos, os informo de que ahora mismo tengo personas, o sea, yo esto, yo ya he ido cogiendo gente y tengo unas siete, diez personas ya que quieren participar, por ejemplo, tengo personas ya con unos diez puntos, diez, doce puntos, os lo digo porque tenéis que empezar a meter bastantes comentarios, a participar bastante en nuestros canales y sobre todo también enviar a vuestros amigos aquí a que participen, así que bueno, eso es todo, creo que ha quedado bastante claro, de todas formas, si no os convence lo que os he dicho, comentármelo, agregarme a Skype, lo dejaré en la descripción, o simplemente ponéis en contacto conmigo a través de mi canal de YouTube, en el comentario o donde os dé la gana, ¿no? Así que nada, bueno, un saludo a todos, espero que os haya quedado bastante claro, comentar qué os ha parecido, si queréis participar ya podéis ir diciéndome, yo quiero participar y entonces pues me pondré en contacto con todos vosotros, este canal y este vídeo se tiene tanto en mi canal como en el canal de Patroclus, entonces, bueno, pues ir comentando ya desde este canal que puede ser vuestro primer punto, aparte del punto de vuestro amigo, así que bueno, quiero ver que tengáis el máximo de puntos para que ver que os gusta esto de promocionarlos y que despronemos sobre todo, y nada, nada más que comentar, así que nada, un saludo a todos, muchísimas gracias por pasaros y por verlo y sobre todo pues por si participáis, sin nada, un saludo, adiós y nos vemos en el canal.